Uh, hoy les traigo un caso que es difícil de creer que sea verdad, que ya me gustaría a mí que fuera falso, pero no lo es. Y hoy, para llenar nuestra curiosidad, conoceremos la historia y que fue lo que llevó a Martin Bryant, el autor de esta desgracia, convertir a Paul Arthur, una de las zonas más bellas del mundo, en un río de sangre. El protagonista de este video está bastante arriba en el ranking de mayores imbéciles que he traído a este canal y si ya eres suscriptor, que te puedes suscribir completamente gratis, sabrás que estas son palabras mayores, ya que este servidor ha narrado la historia de muchos imbéciles en este canal y cuando llegues a la parte del interrogatorio, me encantaría ver tu reacción, ya que yo me quedé sin palabras al verlo, tampoco lo puedo explicar bien, cuando lo vi me quedé así. Y ahora, sin más dilaciones, empecemos con la historia. ¿Qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso de Martin Bryant. Para esta historia nos vamos bien lejos, concretamente a la isla de Tasmania, donde el 7 de mayo de 1967 nació Martin Bryant. En este caso sí que vale la pena adentrarse en la infancia del protagonista, ya que esta es de película y poco usual, porque este es de los pocos casos en los que veremos a un psicópata de pies a cabeza, ya que Martin se crió en una familia de clase media alta y sus padres lo amaban, aunque su madre pudo quererlo un poco más, ya eso lo veremos. Martin era el mayor de los dos hijos que tuvieron Maurice y Carleen Bryant. Es una locura que desde ya su primer año de vida, Martin mostrara signos de que era diferente y esto era que nunca lloraba por atención, era súper frío, estos sus padres lo veían como una bendición y no hay que culparlos, porque siempre te viven diciendo que los bebés son molestos, que no te dejan dormir, que siempre quieren atención, pero Martin era todo lo contrario, porque hasta se veía disgustado cuando le hacían muchos mimos y era una tarea imposible amamantarlo, ya que no le gustaba estar en contacto directo con su madre y ella veía esto como una bendición porque tenía que hacer menos trabajo. Luego el desapego sí que empezó a ser molesto para Carleen cuando Martin empezó a caminar y cada vez que podía intentaba escaparse a la calle. Carleen empezaría a molestarse cuando se fijaba que Martin no es que no le gustaba a la gente, si no es que no le gustaba a ella en específico, ya que el bebé sí que disfrutaba la compañía de cualquier otro, pero la de ella no. Cada vez que los dos estaban solos, Martin hacía todo lo posible para escapar. El estrés era tanto para Carleen que tomó la medida drástica de dejar durante el día a su hijo atado a una correa en el porche de la casa. Los vecinos viendo esto llamaron a la policía aclamando que los Bryant tenían a su hijo atado fuera de la casa, como si fuera un perro. La policía fue y cuando llegaron declararon que no estaba sucediendo ningún tipo de abuso. A partir de este punto, Maurice, el padre, empezó a dedicarle más tiempo a su hijo, ya que a Carleen se le estaba yendo el tema de las manos. Y en un principio sí, se veía que el pequeño Martin se desarrollaba un poco mejor junto a su padre, pero tampoco es que era una maravilla, ya que cuando Martin tenía 3 años, sacaría a la luz su pasión que lo acompañaría por el resto de su vida y esta era la de irritar y sacar a los demás de sus casillas, ya sea tirándoles del cabello, gritando o interrumpiéndoles. Llegó con un hacha a destrozar el jardín de unos vecinos solo porque le provocó y dejaba un desastre en casa a propósito. Es que de verdad, lo disfrutaba al máximo, pero esto empezaría a crear un rechazo por parte de todas las personas con las que interactuaba y este patrón se repetiría hasta el fin de sus días. En la escuela la cosa era peor. Martin le gritaba a los otros niños en el oído sin que se lo esperaran, además que siempre buscaba hacer daño. Este no era un daño así como de dar puñetazos, sino como que dar pequeños pinchazos así en cualquier parte del cuerpo así molesta, todo esto para llamar la atención. Y al parecer los otros niños como respuesta también se metían con él para darle una cucharada de su propia medicina. El desastre era tal que los pares de Martin decidieron llevarlo a un psicólogo. Ya saben que los psicólogos suelen tener un temperamento calmado y es difícil sacarlo de su centro, pero Martin era tan molesto que después de las sesiones el psicólogo terminaba irritado. Este se centraba más en qué cosas habían en el consultorio que en lo que le estaban preguntando. Siempre se iba por tangente sin sentido y se notaba que lo hacía a propósito. El psicólogo terminó dando una declaración muy fuerte para un niño tan pequeño. Dijo que Martin nunca será capaz de mantener un trabajo y formar parte de una relación sana. Profesores en la escuela describían a Martin como alguien desconectado de la realidad y vacío de emociones. Es que genuinamente tenía una discapacidad cognitiva. Después de lo que terminó haciendo a los 29 años, se le hizo un examen de cociente intelectual en el que se determinó que tenía 66 de IQ. Estamos hablando de que la mayoría de nosotros rondamos los 100, aunque si está suscrito al canal como mínimo tiene 180. Pero bueno, Carlin empezó a sentir pena por su hijo, ya que a este no se le daba nada bien. Así que para que este sea un poco más feliz y también para unir el lazo madre-hijo, esta hizo lo que toda madre haría con su hijo con discapacidad cognitiva y pues le compró un rifle de aire. No sabemos que la llevó a tomar esa decisión, lo que sí sabemos es que no fue buena idea. Martin le disparaba mayormente a pájaros. Este tipo de armas son capaces de matar a estos animales y cuando caían al suelo, él les seguía disparando. También asesinaba a otros animales con métodos más sanguinarios y le enseñaba los cadáveres como trofeos a otros niños. Martin era conocido en la escuela por meterse con los chicos menores que él hasta que un día, mientras uno de estos chicos estaba nadando, Martin intentó ahogarlo y le quitó el snorkel para cumplir este objetivo. Erudinamente, este chico disfrutaba hacerle daño a los demás, pero esto hizo que se ganara un año de suspensión de la escuela. Cuando regresó, se pensaba que había mejorado, pero luego se dieron cuenta que al revés, que al pasar los años, su comportamiento se deterioraba más y más, hasta que ya se vio que no había vuelta atrás y en 1983 dejó la escuela. Justo después de esto, un psiquiatra lo evaluó y lo más increíble es que lo que declaró predijo el futuro. Este dijo, No sabe ni leer ni escribir, hace un poco de jardinería y mira televisión. Solo los esfuerzos de sus padres evitan un mayor deterioro. Podría ser esquizofrénico y sus padres podían afrontar un futuro sombrío con él. No era ni mayor de edad y ya Martin estaba recibiendo una pensión por discapacidad. A Maurice, como padre, le dolía aceptar la realidad y lo que le indicaban los expertos no se adaptaba tanto a la realidad porque solo se limitaron a aconsejar a Martin que se quedara así, sin hacer nada en casa de sus padres. Y primero, Martin era muy hiperactivo. Iba a ser muy estresante tenerlo controlado y capaz hasta cierto punto esto se iba a poder lograr, pero tarde o temprano sus padres ya no iban a estar. Y después de esto, ¿qué iba a pasar? Maurice ya sabía esto, así que decidió darle un poco de libertad a su hijo, dándole como trabajo limpiar el jardín de la casa. Le pagaba semanal, pero el plan era que Martin tuviera otros clientes en el vecindario. Así iba a interactuar un poco con el mundo real e iba a hacer un poco de dinero. Lo que no sabía es que Martin, gracias a este trabajo, se haría millonario. Y no estoy hablando en broma. Martin fue ofreciendo sus servicios hasta que un día, Helen Harvey, una mujer soltera de 55 años que vivía junto a su madre, empezó a contratarlo para que le limpiara el jardín de su mansión. Esta señora durante toda su vida sintió que no encajaba en ningún lado, tanto así que había desarrollado con una coraza para evitar a todo aquel que se le acercara. Martin empezó limpiando el jardín, luego hacía otras reparaciones en la mansión y Helen a lo mejor porque se vio reflejada en él que lo empezó a tratar como alguien más de la familia. Helen era millonaria porque era heredera de una parte de una fortuna multimillonaria que venía de una lotería australiana llamada Tater Soul. Así que esta mujer ya tenía su vida completamente financiada y si le daba la gana de vivir otra más también. Pero por más que vivía en una mansión y se daba sus lujos, a Helen le daba igual su cuidado. Esta rara vez se bañaba, su ropa siempre tenía restos de heces, al igual que toda la mansión, ya que ahí vivían alrededor de 17 perros y 40 gatos y no había nadie que limpie el desastre. A Martin, como no le importaba nada, era de las pocas personas que no juzgaba a Helen. Ella, por más dinero que tenía, a veces la sacaban de tiendas o restaurantes porque literalmente olía a caca. Esta señora era tan excéntrica que parecía sacar de una película. En tres años había comprado 30 vehículos, Martin empezó a vivir con ella y él dormía con un cerdo vivo en su cama. Te podrás imaginar lo sucia que estaba esa cama y Martin en general. Y también, por lo que vas a escuchar más adelante, al parecer Martin no solo dormía con ese cerdo, en 1990 alguien se enteró de lo asquerosa que estaba esta mansión y llamó a las autoridades sanitarias y lo que se encontraron era algo nunca visto. Imagínate que venga la policía a tu casa a decirte que la limpies porque si no, no puedes vivir en ella. Y lo siento por lo que estén comiendo mientras escuchan esta parte. El primer piso estaba repleto de excremento de perro. Los perros estaban igual de sucios, el moho que venía desde la cocina se había extendido por toda la casa y el olor de la orina de los gatos que estaban en el garaje era tan potente que el ambiente se sentía así como pesado. O sea, eso imagino que hasta como que cambiaba la gravedad del sitio. Los baños, mejor ni hablo de ellos. Un baño portátil después de tres festivales está en mejor estado que lo que había ahí. Hilza, la madre de Helen, estaba recibiendo un trato pésimo para la condición de salud que tenía. Tenía úlceras en las piernas y la cadera rota. Esta fue encontrada cubierta con sus propios desechos humanos encima. Ay Dios, ¿por qué tengo que hacer videos de estas cosas tan feas? Y no hablo de Bob Esponja o de cualquier cosa bonita. Hilza fue llevada de inmediato al hospital y Helen igual porque ella también tenía úlceras en las piernas sin tratar. Con todo el dinero del mundo que gastaba en excentricidades, Helen pudo haberle pagado unos mejores cuidados a su madre y cuando Hilza estaba siendo tratada apropiadamente, ya era tarde. A las semanas de llegar al hospital, falleció. Esto hizo que la mansión de Helen fuera declarada inhabitable hasta que esté limpia. Martin y Maurice se encargaron de limpiarla. A Helen se le ordenó no tener más animales en esa casa, lo que hizo que ella no quisiera vivir más en esa mansión. Así que hizo lo que todos hacemos cuando nos cansamos de nuestras mansiones, pues la abandonamos y nos vamos a vivir a una granja de 29 hectáreas. Esto fue lo que hizo Helen y esta granja estaba muy lejos. Ella quería que Martin siguiera viviendo con ella, pero los especialistas le imploraban a los padres de Martin que nunca dejaran al chico solo. Y este se iba a vivir a una granja en la que nadie le iba a decir qué hacer y que si él le pedía lo que sea a Helen, ella se lo iba a comprar. Esto hacía que Maurice y Carlin temieran cuáles pudieran ser las consecuencias. Así que antes de dejarlo ir, lo llevaron a un psiquiatra para que chequeara qué tal estaba su estado mental. Martin, con ya 23 años, que era un hombre, le dijo al especialista que quería dispararle a las personas que se encontrara por la calle, cosa que ya hacía con su rifle de aire. Desde pequeño se escondía en arbustos y le disparaba a los carros que pasaban. Aún así, sabiendo esto, los padres de Martin dejaron que este se fuera a vivir a la granja con Helen, cosa que de saberlo, el psiquiatra no le habría permitido por nada del mundo. Martin no tenía nada que hacer, así que empezó a actuar como policía en donde ahora vivía. Esta no era una zona urbana, pero aún así pasaba gente y habían vecinos. Martin se había puesto como misión disparar con su rifle de aire a toda persona que él determinaba que era un infiltrado en esa zona, algo de niño prácticamente. Sus víctimas eran mayormente turistas. Él pensaba que estaba haciendo algo bueno, pero por esto ya se estaba ganando una mala fama y los vecinos lo evitaban. Él se molestaba cuando lo rechazaban, pensando que lo hacían porque simplemente era él, sin primero ver que eran sus acciones lo que creaba este rechazo. Después de la muerte de su madre, Helen puso a Martin como heredero único de todo su patrimonio. A Martin siempre le gustaba molestar y también molestaba a Helen, pero sus huequitos eran bastante pesados. Como bromita, mientras Helen manejaba, Martin, que estaba en el asiento del pasajero, tiraba del volante para desviar el auto del camino. Helen ya le había pedido varias veces que dejara de hacer eso porque podía costarle la vida a ellos y a los animales que siempre iban en el auto, ya que siempre que estaban ahí, tenían varios animales atrás, ya sean perros, gatos o caballos bebés. Helen, como medida de seguridad, le pedía a Martin que se ponga en el asiento de atrás cuando iban en el auto, pero él se negaba e igualmente se sentaba delante. Ya tres veces, pese a que no habían sido graves, la broma esta de Martin había causado tres accidentes. Helen ahora manejaba a no más de 60 kilómetros por hora, ya que ella creía que no iban a pasar accidentes graves si iba a esa velocidad, pero el 20 de octubre de 1992 pasó lo que se preveía. El reporte indica que una tarde normal, mientras Helen iba con Martin en el asiento del pasajero, de la nada volcó su auto contra los otros vehículos que venían en sentido contrario. Esto hizo que el accidente fuera fatal. Helen perdió la vida instantáneamente junto a dos de los tres perritos que iban en el auto. Martin quedó gravemente herido y cuando logró recuperar el conocimiento, él declaró que dos perros empezaron a pelear y Helen se volteó por todo el alboroto que estaba pasando, haciendo que quitaran la atención de lo que tenía enfrente, causando que finalmente chocara contra el otro vehículo. Por los otros pequeños accidentes, se sabía que a Martin le gustaba tomar el volante, pero las autoridades más allá de eso no podían culparlo. Algunos aclaman que Martin ya sabía lo de la herencia y que por eso hizo eso, pero él también casi pierde la vida ahí. Aquí va lo que yo creo que fue lo que pasó. Estoy casi 100% seguro que fue él el que giró el volante y causó el accidente. No compro eso de que Helen se volteó y que hasta quitó las manos del volante para separar a los perros, pero no creo que lo hizo con la intención de quedarse con la herencia. Creo que lo hizo nada más porque era un tonto y quería llamar la atención. Nada puede llamar más la atención en esa situación que hacer esa miércoles con el volante y como vas a ver, Martin siempre quería llamar la atención sin importar el costo. Pasaron 7 meses para que Martin se recuperara del accidente. A este punto, desde ya hace años, Carlin se había separado por completo de su hijo, ya que todo lo relacionado con él le causaba estrés, dejándole toda la carga a Maurice. Este último empezó a ir al psiquiatra y a tomar antidepresivos. Él decía que lo que lo tenía así era su hijo, que pese a que lo amaba, tenía miedo de qué pudiera hacer en el futuro. Que cada vez que su hijo asesinaba a un animal o lastimaba a alguien más, él se sentía culpable y eso que nunca pudo ver lo peor que iba a hacer su hijo. Cuando Martin se recuperó, se fue a vivir solo a la granja en la que vivía con Helen. Este seguía igual disparándole a la gente con su rifle de aire e incomodando a los vecinos. Maurice, para cuidarle a su hijo, lo visitaba muy seguido para poder chequearlo y limpiar la casa, ya que a Martin le daba igual vivir en la miseria, pese a que ahora tenía mucho dinero. Todos pensaban que esta rutina iba a seguir así por un buen tiempo, hasta que el 14 de agosto de 1993, un amigo de Maurice lo va a visitar a la granja, sabiendo que este a veces se quedaba los fines de semana ahí. Cuando el amigo llega, ve que en la puerta principal hay una nota pegada. Esta decía, llama a la policía. El hombre al ver esta nota se asusta y se pone a revisar si hay alguien en la propiedad. Al rato encuentra a Martin y este se encontraba muy tranquilo en la granja. El hombre le pregunta que si sabe en dónde está Maurice, y pese a que le decía lo de la nota en la puerta, Martin le dice que no sabe nada y se muestra súper despreocupado. Este hombre huele que aquí hay algo raro y en efecto llama a la policía. Cuando llegan los oficiales, estos se ponen a buscar a Maurice, y en un principio no tienen idea de en dónde puede estar, ya que la granja era muy grande. Mientras estaba todo el pánico por esta situación tan extraña, Martin empezó a hacer bromas e intentaba ligarse a un oficial que estaba participando en la búsqueda. Este le insistía para salir a cenar y hacía mucho énfasis en que era un millonario. Al cabo de un rato, los oficiales encontraron el auto de Maurice estacionado dentro de uno de los muchos establos. Dentro de este había una nota en la cual dejaba en claro que se había quitado la vida. Junto a esta habían miles de dólares en efectivo. Si esto era cierto, lo que faltaba era encontrar el cuerpo de Maurice. No lo encontraron hasta que llamaron a un equipo de buceo para que buscara al fondo de las represas que había cerca. En la primera que revisaron, encontraron el cuerpo de Maurice. Este llevaba un cinturón de buceo con pesas alrededor del cuello. La policía describió esto como una muerte antinatural, pero se dictaminó que él mismo se quitó la vida. Esto pese a que cerca de su cadáver habían varios restos de animales muertos. Algunos dicen que Martin vio que la muerte de Helen le dejó bastante dinero y que llegó a la conclusión de que si moría su padre, iba a pasar lo mismo. Así que esto lo llevó a hacer este acto. Pero tuvo que haber sido muy prolífico porque las autoridades no pudieron sacar ni una prueba de que él hizo esto. Pero los cercanos a Maurice hablan de que no es posible que él acabara con todo de esta manera. Aunque los registros indican que nadie más que su psiquiatra sabía por lo que estaba pasando. Él era el soporte de la familia. Su esposa se había rendido en hacer algo. Su hija se había ido a hacer su vida y no soportaba a Martin. Él era el que tenía que cargar con todo este peso sin poder quejarse. Imaginó por la presión de lo que se esperaba que él hiciera. Y antes de esto, discretamente, él había transferido completamente su cuenta de banco y servicios públicos a nombre de su esposa. Así que todo indica a que él optó por quitarse la vida. Martin heredó 250 mil dólares australianos del fondo de jubilación de su padre. Vendió la granja y no tenía de qué preocuparse ya que era dueño de dos mansiones. Ahora, sin nadie que lo detenga, empezó a vestirse extravagantemente para llamar la atención. A menudo usaba un traje de lino gris, corbata, zapatos de piel de lagarto, un sombrero panamá, junto a una maneta. Esto para que con todo aquel que se topara, él pudiera venderle la historia de que era un hombre de negocios exitoso. Obviamente, por lo extravagante que lucía, se hizo conocido en Tasmania, pero en el mal sentido. Cada vez que llegaba a una tienda o a un restaurante, gritaba que era un hombre de negocios importante y que estaba en la ciudad para hacer cosas de negocios. Sí, perfectamente esto es lo que también dice Bill Gates cada vez que llega a un sitio. La gente en el fondo sabía que este tipo no era nadie y pensaban que era un comediante de mal gusto. Un dueño de un restaurante comenta una anécdota en la que un día de esos en los que Martin empezaba a lardear que quería comprar una propiedad, otra persona le empezó a hablar de vuelta para preguntarle cómo hizo su fortuna y cómo pensaba expandirla. Lo que Martin le respondió que hacía era como lo que crea un niño que hacen los hombres de negocios. Decía cosas como que, ah, sí, primero hice muchas cosas de negocios, luego compré una casa, después un edificio, y después termina haciendo muchos negocios más. Esto hizo que hasta el que no tenía la más mínima idea de negocios en el restaurante se empezara a reír de él. En serio, todos estaban descarcajándose de la risa y Martin se veía tan torpe que el dueño del restaurante se empezó a sentir mal por él porque esto le hizo darse cuenta que este chico no tenía amigos. Capaz, la corta capacidad cognitiva hacía que Martin pensara que nadie lo quería por factores externos. Se empezó a dar cuenta que la gente no lo quería no porque no tuviera dinero, ya que ahora que lo tenía todo, lo seguían evitando. Ahora pensaba que era la gente de Tasmania los que tenían el problema, así que entre el año 93 y 95 se puso a visitar varios países, 14 concretamente. En este viaje se dio cuenta que no solo las personas de Tasmania lo evitaban, sino las de todo lugar al que iba. Comenta que solo disfrutó los vuelos, ya que ahí sí que pudo entablar conversaciones con los pasajeros que tenía al lado. De seguro estas personas hablaron con él por cortesía ya que tenían que estar a su lado durante horas y los que para ellos tuvo que haber sido un vuelo pesado, para Martin fue una experiencia increíble. Y antes de que sientas pena por él, ya que esto es aceptable porque ahora por las secuelas de la pandemia, la migración y el internet, hay muchas personas solas y es fácil sentir empatía, pero Martin llegaba a un punto que era muy insoportable. De hecho, uno de sus hobbies favoritos fue siempre hacer enfurecer a los demás. Y para que te hagas una idea de lo incómodo que era, sus temas de conversación favoritos eran sobre su interés sexual por animales, que odiaba a ciertas personas solo por cómo lucían, en específico a los asiáticos, y cómo le había disparado a más de 20 perros y ovejas. Pero es que ni siendo la persona con la mente más abierta del mundo podrías aceptarlo, ya que dejarlo entrar a tu vida representaba un peligro. Muchas personas en una primera impresión lo aceptaban, pese a que desde una primera mirada se veía que actuaba raro, pero como vestía bien, era rubiecillo así, de ojos azules, medio fachero, que de primeras lo aceptaban, e incluso llegó a tener novias, y algunas personas le prestaban atención un rato, pero al final siempre terminaba siendo el mismo. Tras intentarlo todo, ya que tenía el suficiente dinero para probarlo todo, Martin llegó a la conclusión de que definitivamente el mundo le odiaba y que había decidido darle la espalda. Este empezó a tomar alcohol para sanar el dolor, cosa que lo empeoró, y como no tenía trabajo ni ninguna otra obligación, Martin tenía todo el tiempo del mundo para curtirse en sus pensamientos macabros cada vez más y más, hasta que finalmente su amor por las armas, junto a sus ganas de tomar venganza en contra de la sociedad, hicieron que Martin planeara una de las mayores masacres de la historia moderna. Martin estuvo durante mucho tiempo dándole vuelta a las cosas, y tras planearlo durante meses, decidió llevar a cabo una masacre en Port Arthur, una zona muy popular para turistas en Tasmania, pero primero quería eliminar a las personas a las que más odio le tenía, y para mí esto confirma que no fue él el que acabó con la vida de su padre. Resulta que antes de la muerte de Maurice, este tenía como plan de jubilación comprar un hospedaje con desayuno. Esta era una casa muy bonita en la que Maurice iba a quedar durante temporadas para disfrutar de la hermosa naturaleza que tenía alrededor, y a la vez iba a atender a los turistas que quisieran hospedarse. Él se veía desde hace años jubilándose ahí, pero mientras recolectaba el dinero, le comentó a David y Nolan Martin que él tenía planeado comprar esa casa. Esta pareja viendo esto le copió la idea y sí que tenían el dinero e hicieron la jugada de comprar la casa antes que Maurice lo hiciera. Esto podrás imaginar que lo enfureció y durante días le reclamó a la pareja. Les ofreció más dinero, pero ellos se negaron. Martin, incluso con su vaga noción del mundo, se dio cuenta que esto había sido un golpe duro para su padre, pero llegó a la no tan acertada conclusión de que su padre se quitó la vida solo porque no pudo comprar esta casa. El 28 de abril de 1996, Martin se subió a su Volvo amarillo con un rifle Colt AR-15 SP-1, un fusil FAL y una escopeta. Puso una tabla de surf arriba de su auto para que nadie sospeche de que era lo que iba a pasar. A las 11.45 de la mañana llegó a la casa de David y Nolan para vengar a su padre. Apenas llegó a lo bruto, sacó su rifle AR-15 y empezó a disparar hacia la casa apenas vio movimiento en ella. Este rifle es tan potente que no tienes que estar súper expuesto para que te logre hacer daño. Nolan fue la primera en morir a causa de los disparos y David, asustado por el ruido, salió a ver a su esposa, lo cual lo expuso a recibir el mismo destino que ella. Martin, como bestia no conforme, entró a la casa con un cuchillo de caza para rematar a David. Luego se lavó las manos y se cambió de ropa para asegurar que no quedara ni una mancha de sangre y así poder ir hasta por Arthur. Pero cuando estaba saliendo de la casa, se topó con dos turistas interesados en pasar la noche en la propiedad. Martin les dijo que él ya se estaba hospedando ahí junto a su novia, que mejor buscaran otro lugar. Los turistas lo describieron como alguien torpe y agresivo. Estos turistas al parecer no vieron el rifle ni la casa destrozada porque si no habrían llamado a la policía o Martin los habría asesinado para continuar con su plan. A la 1 y 10 pm, Martin paga su entrada y mete su auto en el estacionamiento de Port Arthur. Sus armas estaban en un gran bolso negro, que como muchas personas acampaban ahí cerca. Esto no lucía tan sospechoso. También llevaba consigo una cámara de video y con esto se fue al Broad Arrow Café. Martin estaba molesto porque no habían tantos turistas asiáticos como le habría gustado. Pidió una comida y trató de entablar conversación con los que estaban ahí. Una vez Martin terminó de comer, sacó su cámara de video del gran bolso, la puso sobre la mesa y la dejó grabando. Esto para ya sacar su rifle AR-15 y empezar a disparar. Sus primeras víctimas fueron Mu Yi y Sou Lengchung, dos turistas provenientes de Malasia. No voy a detallar como todas las víctimas perdieron la vida, porque si no el video se hace eterno y muy triste. Pero hay muchas cosas impactantes que si merecen su espacio. Jason Winter, un hombre de 29 años que no trabajaba en el café, pero si de vez en cuando ayudaba al personal. Este ve que Martin se estaba acercando donde estaba su esposa y su hijo de 15 meses. A este hombre no le importó que el intentara hacer algo significaba la muerte, pero no iba a poder vivir si su familia perdía la vida. Así que en un intento desesperado le lanzó una bandeja de comida a Martin en la cabeza. Esto funcionó. Martin se distrajo y empezó a disparar a Jason, pero falló. Esto le dio tiempo al padre de la esposa de Jason para que ocultara a la mujer y a su hijo debajo de una mesa. Pero Jason no tuvo la misma suerte. Este pudo esconderse en una tienda de regalos, pero finalmente Martin encontró su escondite y Jason en el suelo le dijo no, no dispares, mientras levantaba una mano, mano a la que Martin disparó para luego fulminar a Jason a disparos. Por la cámara se puede ver que pasados tan solo 15 segundos del primer disparo, en los cuales Martin había hecho 17 disparos, había asesinado a 12 personas y herido a otras 10. Muchos perdieron la vida porque eran personas que no se esperaban que algo así pudiera pasar y pensaban que los ruidos eran de cualquier otra cosa, así que se acercaban al lugar de la masacre por pura curiosidad. Martin ahí se los topaba de frente y no tuvo piedad con ninguno de ellos, ni siquiera cuando ya había dejado de disparar dentro de Port Arthur y se acercaba al estacionamiento. Ahí se encontró a Nanette Micac de 36 años, que por todo el alboroto estaba subiéndose a su auto para escapar con sus dos niñas, Madeline de 3 años y Alana de 6. Ella estaba muy confundida y ve a Martin pasar en su auto. Ella pensaba que él era otro civil que de hecho iba a ayudarla a ella y a sus niñas. Martin estaba ya por irse, pero el muy miserable se baja de su auto solo para apuntar a Nanette y le dijo que se pusiera de rodillas o si no, le disparaba. Ella acató la orden, pero igual Martin le disparó y acabó con su vida al igual que hizo con sus dos hijas pequeñas, con las que no tuvo piedad alguna. Martin ahora iba rumbo a la casa de David donde empezaron los ataques y en el camino había mucho tráfico. Él no quería perder tiempo, así que se bajó de su auto junto con sus armas y munición encima para caminar más adelante hasta toparse con un BMW. Acá se encontraría con Robert que estaba en el asiento del pasajero. Este hombre empezó a discutir con Martin y este le disparó en el pecho. Russell, el hombre del asiento del pasajero, se bajó del auto pero no llegó muy lejos ya que Martin también lo asesinó. Luego este ve que en el asiento de atrás estaban dos mujeres llamada Helen y Mary. Martin igualmente las asesinó para poder llevarse el auto y continuar con su escape. No sin antes, sacó todos los cadáveres del auto y subió sus armas. Luego fue hasta una estación de servicio para buscar a otra víctima. Esta era Glenn Pierce, de 35 años, que estaba estacionado junto a su novia Zoe Hall, de 28. Martin decidió secuestrar a la pareja, supongo que para negociar con la policía o para hacer esto más llamativo, ya que él quería llamar la atención como nunca antes había hecho en la historia de Tasmania. Esto no estaba en su plan, pero a este punto él ya se sentía el rey del mundo, así que Martin con su rifle amenaza a Glenn y este intenta razonar con Martin para que no les haga daño. Pero a este punto esto ya era imposible y Zoe, la acompañante de Glenn, ya lo intuía, así que ella intentó salir del auto para escapar. En eso, Martin se da cuenta y de tres disparos la asesina. Glenn, ya devastado, se rindió y acató la orden de Martin de que se metiera en el maletero del auto. Una vez en la casa, Martin esposa a Glenn a las escaleras y por si ya no era lo suficientemente escandaloso, enciende el BMW en llamas. Una reportera, tras varios intentos fallidos, consigue el número telefónico de Martin y le pide declaraciones sobre qué estaba pasando. Martin le responde que se los estaba divirtiendo para luego cambiar el tono y decir que no lo volviera a molestar ya que si lo hacía de nuevo, asesinaría al Ren. La policía rápidamente localiza a Martin pero no podían entrar a capturarlo porque tenía como mínimo un Ren. No sabían si David y Noling seguían con vida y ahora, pese a lo ya dicho, la policía llamó a Martin porque no había ningún otro medio para negociar con él. Lo perturbador es que este se notaba tranquilo y feliz, cuando lo normal es que un criminal en una instancia así esté en un punto de estrés tan grande que directamente puede hacer cualquier locura como quitarse la vida, pero Martin genuinamente estaba disfrutando esto y tenía la pinta que si podía echar el tiempo atrás volvería a hacer exactamente lo mismo o hasta peor. El negociador no llegó a nada con Martin ya que este no quería nada y la policía sí. Hasta ya al cabo de unas horas, Glenn había sido asesinado. No había ningún movimiento fuera de la casa. La policía estuvo rodeando la propiedad durante toda esa noche hasta que se hicieron las 8 de la mañana del día siguiente. A esa hora se pudo ver un humo que cada vez se hacía más grande proveniente de la chimenea. Martin había hecho esto para crear una distracción y así poder escapar. Hasta que al cabo de unos 10 minutos, Martin sale por la puerta principal encendido en llamas para tirarse en el césped húmedo para así apagar el fuego que llevaba encima. El muy imbécil haciendo el humo logró encenderse a sí mismo en llamas por accidente y esto le dio la oportunidad a la policía de finalmente arrestarlo y darle fin a estos ataques. Martin tenía muchas heridas así que antes de llevarlo a la comisaría lo llevaron a un hospital para que sanara por completo. Martin de un día a otro se convirtió en uno de los mayores asesinos en masa de la historia moderna. En total asesinó a 35 personas e hirió a otras 23 así que se preparó prácticamente un set de televisión para interrogarlo. El metraje tiene mucho copyright así que no podré enseñar mucho. Martin decía que no se acordaba de nada pero así como en broma. Lo interrogaron durante días y este seguía con sus bromas. Parecía un niño que había hecho algo terrible y no tenía la más mínima idea del lío en el que estaba metido. Luego le mostraron los videos en los que se le veía a él cometiendo el ataque en poor Arthur pero aún así se seguía negando pero no para probar su inocencia sino para molestar a los interrogadores y verle las caras. Estas personas eran más listas que él y no cayeron en su juego. Las grabaciones a continuación son para que te hagas una idea de cómo fue todo este interrogatorio. Luego ya le daba igual todo y comentaba lo que le pasaba por la mente al momento del ataque aunque claro tras cada frase siempre se lanzaba un chiste de mal gusto. En el día final del interrogatorio se vio ese lado más oscuro de Martin. Ahí habló de cómo se sentía al llegar a la conclusión de que el mundo le había dado la espalda. De lo peor que le pudo pasar a este chico fue tener dinero. El dinero no es malo o bueno este solo es un potenciador. Si eres buena persona y tienes dinero serás una muy buena persona pero si tienes dinero y eres mala persona serás una muy mala persona. Aunque este término se queda corto ante lo que hizo Martin que el dinero lo ayudó a llegar a la conclusión de que ya era un caso perdido. Esto lo hacen muchas personas que ponen la excusa de que no consiguen pareja que nadie les quiere o que simplemente no son felices porque no tienen millones de dólares y cuando los tienen y ven que siguen igual se vuelven locos porque ya no hay más nada que perseguir. Ahora ya no hay excusas y te das cuenta de que lo que falla eres tú. Y aquí puedes hacer dos cosas trabajar en ti en verdad y dejar de ser una porquería de persona o echarle la culpa al mundo, la sociedad o a ciertos grupos étnicos. Capaz si Martin no habría conseguido tanto dinero pensaría que al tenerlo las personas sí que le iban a querer de esta manera en vez de estar gastando el tiempo alimentando sus malos pensamientos habría tenido la mente ocupada en producir. También obviamente sin el dinero no habría comprado todo ese armamento de tan alto nivel. En el primer juicio Martin fue declarado inocente. A él le daba igual ir a la cárcel pero sabía que enfurecería al país si luchaba por su inocencia pero esto era imposible. Poco después ya sí definitivamente fue declarado culpable. Martin se emocionaba al escuchar sobre las víctimas porque esto le ayudaba a revivir esos momentos. Por este mismo motivo empezó a defenderse solo contra los cargos que no eran asesinatos. De esta forma iba a poder ver de nuevo la cara de los sobrevivientes y sus familiares en el juicio y obviamente esto iba a causar más dolor. De esta manera el 22 de noviembre de 1997 Martin Bryant fue sentenciado a 35 cadenas perpetuas con 1035 años adicionales. Primero Martin estuvo en un hospital psiquiátrico en el que por la medicación aumentó bastante de peso y por esto intentó quitarse la vida muchas veces. También cometió varias agresiones contra empleados y pacientes en el recinto. Luego fue enviado a la cárcel a pasar confinamiento solitario ya que le iba a ser imposible estar en una cárcel normal. Una bromita de mal gusto a un recluso y terminaba siendo picadillo. Martin actualmente se ve así. Las autoridades no le han permitido mucho contacto con los medios. Estas imágenes son filtradas y a día de hoy está vivo con 55 años. Antes que mala persona y todo este tipo era un completo estúpido. Es que te pones a ver la historia bien de pieza a cabeza y llegas a la conclusión de que no hay nada más infantil que esto. Es que no he visto a alguien tan infantil como este tipo y pues lo podemos culpar porque al final tenía una deficiencia mental. Yo la verdad no lo sé no es por no mojarme ya saben que muchas veces pues doy mi opinión pero aquí la verdad no lo sé. Lo que sí aprendimos aquí es que la idiotés te puede llevar a un lugar que nunca pensé que podía llevar a alguien. Este caso me recordó mucho al de Elliot Rodger el cual te recomiendo ya que va de la mano con esta historia aunque Elliot era un personajillo mejor no hago ningún spoiler ya sabes no olvides suscribirte al canal para más historias así y como siempre nos vemos en la próxima.